Hola, soy Mónica López Barahona, doctora en Ciencias Químicas en la Especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, directora del Máster Oficial de Oncología Molecular impartido en la Universidad Rey Juan Carlos y tengo el honor de ser la profesora responsable de esta asignatura junto con el doctor Mariano Barbacid. El doctor Mariano Barbacid es AXA CNIO Professor of Molecular Oncology en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Él es un referente a nivel mundial en el ámbito de la oncología molecular dado que su primera contribución de vital relevancia en el ámbito de la oncología fue la identificación del primer oncogen humano, el oncogen RAS, del que ya se ha hablado con detenimiento a lo largo de varias de las materias de este máster pero además el doctor Barbacid ha contribuido a un mayor y mejor conocimiento del ciclo celular. Fue la persona que inició y dirigió en los primeros años el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Lidera en este centro actualmente un grupo de investigación con un nivel de publicación que está en los mejores índices de impacto a nivel mundial compitiendo con instituciones muy relevantes en el mundo de la oncología y verdaderamente el doctor Barbacid también habría que mencionar que ha contribuido a desarrollar modelos animales que son hoy imprescindibles para poder analizar y evaluar la eficacia de nuevas estrategias de tratamiento moleculares puesto que en el animal se reproduce de forma fidedigna el tumor que la persona desarrolla. Así es que creo verdaderamente que es un lujo contar con un profesor responsable de esta materia y con un profesor del máster con el doctor Mariano Barbacid y estoy convencida de que la materia de nuevas terapias moleculares llevada de su mano y con la capacidad que él tiene de invitar a expertos internacionales de renombre a nivel mundial va a ser una materia clave en este posgrado de oncología molecular. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Pues la idea y el objetivo es poder revisar las diferentes modalidades de terapias bien inmunológicas, bien génicas, bien diseño de moléculas inteligentes y discutir cuál es la aplicación de las dianas moleculares como un complemento para el diagnóstico y para el pronóstico. Es importante también que en esta asignatura se aborden cuáles son los problemas a la hora de aplicar estas nuevas terapias, cuáles son los fenómenos de resistencia que hacen necesario el retirar un tratamiento a un paciente que en principio parece que está respondiendo y al cabo del tiempo deja de hacerlo. Y es también muy importante analizar de manera objetiva pero también de manera robusta cuáles son las perspectivas en este campo de nuevas terapias moleculares. ¿Qué esperamos del alumno en esta materia que sin duda es clave en el programa del máster? Pues en primer lugar que el alumno descubra cuáles son esas estrategias de tratamiento más novedosas, las últimas terapias que hoy están en la cabecera del enfermo, bien ya aprobadas o bien en fase de ensayo clínico. Que el alumno sea capaz de recopilar los nuevos conceptos terapéuticos. Hace muy poco tiempo prácticamente no se hablaba de inmunoterapia en cáncer, hoy sin embargo es una herramienta imprescindible. Que el alumno pueda constatar cómo el conocimiento molecular de la enfermedad oncológica que ha venido acumulando a lo largo del desarrollo de todo este máster se puede trasladar eventualmente a la cabecera del enfermo en forma de terapia. ¿Cómo vamos a evaluar esta asignatura? Pues nos vamos a centrar en tres estrategias, en tres parámetros. En primer lugar, desde luego es imprescindible que el alumno visualice todas las videoclases alojadas en el aula virtual. También es importante y además es un complemento muy visual y muy enriquecedor el que el alumno pueda visualizar unos vídeos de apoyo que justamente hablan de algunas de estas estrategias terapéuticas y que realice, y estas pruebas de hecho se califican, las pequeñas pruebas de aprovechamiento del vídeo de apoyo que hay al final de cada uno de ellos. Y por supuesto, es imprescindible que el alumno supere el examen final de esta materia. ¿El alumno con qué materiales de apoyo y de estudio va a contar? Pues con las videoclases alojadas en el aula virtual, los vídeos de apoyo también hay alojados, las presentaciones en PowerPoint que cada uno de los profesores utilizarán como material de apoyo para sus propias videoclases y que se van a alojar protegidas en la plataforma al efecto del aula virtual. Protegidas es importante enfatizar esta cuestión porque en esta materia, y ya ha ocurrido en algunas otras en el máster, los profesores son tremendamente generosos y en varias ocasiones vais a ver que presentan datos que aún no están publicados. Por eso el alumno, la verdad, que tiene una riqueza muy grande al poder tomar de primera mano estos datos, pero también es muy importante que se utilicen exclusivamente para el estudio de la materia. Una amplia bibliografía que irá por cada uno de los temas que se abordan en la materia para que cada cual escoja aquello en lo que quiere profundizar. Y bueno, contamos, aparte de con el profesor coordinación de asignatura que ya ha mencionado el doctor Barbacid, con un elenco de profesores externos que van a impartir también alguna parte del temario de la materia, que son verdaderamente personas de primera línea en el ámbito de la oncología. Realmente el profesorado de esta materia es un lujo. Va a haber tutorías y las tutorías se van a realizar apoyándonos en dos herramientas tutoriales, bien a través de los foros de discusión o bien a través del bloque de correo de aula virtual para que se puedan formular las preguntas o se pueda pedir que se detalle o se profundice en algún tema concreto que al alumno le interese más. Es un colofón al máster esta asignatura, es sin duda la asignatura que nos gustaría a todos los profesores que durara más porque cuanto más extensión tuviera esta asignatura significaría que más estrategias de tratamiento basadas en las bases moleculares del cáncer y esperanzadoras tenemos, pero hasta ahora llegamos a donde llegamos, desde luego se van a revisar en detalle todas ellas y estoy convencida de que va a ser una materia que todos vais a disfrutar. Nos veremos en el aula virtual.